El sábado por la tarde las bajas presiones y el aire frío en altura volverán a dejar chubascos tormentosos en el norte, en el noreste y en el interior oriental. Además llega un frente por el oeste que dejará precipitaciones en el tercio occidental. Ya el domingo se frente irá avanzando y afectará sobre todo a la mitad oriental de la península. Este sábado se esperan precipitaciones en el oeste y en el norte de la península, más intensas en Asturias, en el País Vasco y también en la ribera del Ebro. Además a lo largo de la jornada del domingo esas precipitaciones afectarán a amplias zonas de la península. Unas precipitaciones que en general serán de carácter tormentoso. Se esperan tormentas más intensas en Asturias, también en el País Vasco, en la Rioja, Navarra, en el sistema ibérico y además en el interior de la Comunidad Valenciana. En el Meteosat podemos ver esos cielos nubosos en el tercio oriental peninsular y también sobre las Islas Baleares. Además un frente nuboso situado sobre el Atlántico llegará por el oeste. Y en el mapa de superficie podemos ver ese frente Atlántico atravesando la península de oeste a este y además unido a una masa de aire frío en capas altas que dejará inestabilidad. Este sábado por la tarde tendremos esos cielos nubosos que dejarán chubascos tormentosos sobre todo en el tercio norte peninsular. Pueden ser fuertes en Asturias, en el País Vasco y en Navarra. En la provincia de Zaragoza se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además ese frente que llega por el oeste dejará precipitaciones en el tercio occidental. En el resto de la península intervalos nubosos y también se formarán nubes de evolución que dejarán chubascos en la meseta norte y en las montañas del este y tormentas en el sistema ibérico. Y ya el domingo por la mañana ese frente irá avanzando por lo que se esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas en la mayor parte de la península. Unas precipitaciones que pueden ser fuertes o muy fuertes y también persistentes en el Cantábrico más oriental y también en los Pirineos. De hecho se pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en la provincia de Huesca y los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cantabria, en el País Vasco, Navarra, en el resto de Aragón y también en las provincias de Lleida y de Tarragona. Además en algunos puntos de la provincia de Barcelona se podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. En el sureste peninsular cielos menos nubosos y en Baleares chubascos tormentosos que además allí pueden ir acompañados de granizo y atención porque en Menorca se esperan risagas. En Canarias lluvias en las islas montañosas, aquí en el archipiélago soplará viento del noreste y en el resto del país viento del oeste que dejará rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en la costa almeriense y olas de más de dos o tres metros en Ibiza y Formentera y en las costas de la región de Murcia, de Granada y también de Almería. Y ya el domingo por la tarde las precipitaciones persistirán sobre todo en el noreste peninsular, en el resto del país tenderán a remitir aunque ya al final de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán, destacamos estos 7 grados en Salamanca, 8 en Soria, 9 en Palencia y en Teruel y las temperaturas diurnas bajarán de manera generalizada, un descenso que además será notable en la mitad oriental salvo en el litoral de Valencia y de Murcia donde subirán. Nos fijamos en esta máxima de 17 grados en Huesca, 18 en Cuenca y en Albacete, 21 en Barcelona y en Palma de Mallorca. En cambio alcanzaremos los 25 en Valencia y los 27 en Murcia. Destacamos también los 18 grados de Bilbao, 19 en Madrid, 22 en Ourense, 23 en la ciudad de Sevilla. Y esto es todo, si desean más información pueden consultar nuestra página web.